Acciones fuera es parecido a uno europeo Mis ojos verdes combinan bien con lo güero Porto un calibre que de Europa trae un sello La punta azul 5-7 es la que quemo La barba larga es la que porto de hace años De Guanajuato son mil viejos adorados En Magallanes yo de mis primeros pasos Y entre barrancos y en la sierra yo fui criado Tatuado el alma como tatuado en la piel Y San Judita siempre yo te he sido fiel Varios milagros que me han hecho comprender Que tú conmigo siempre has estado en cie Dos cicatrices que hoy en día marcan mi cuerpo La de dos balas que atravesaron mi pecho Y en entiestados con mi cuñado recuerdo Ciervo una bronca y se soldaron los truenos Gracias a Dios aquí sigo bien parado Dos mayesteras siempre andan por un lado Mi prometida me acompaña de mi mano Y la otra es una preta que escupe Tomás Tareja el nombre y el apodo pa'l corrido Huesquito Mouchain para vistiar a mi estilo Con la camisa puesta Vargas mi apellido Afortunado de Guanajuato nacido Dos mayos 100% inéditos compadres Mil 16 Lo que viene compadres por otros gallos Echale compadres